16 de julio. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo amanecen en este domingo? Yo muy feliz de ver cómo Dios sigue sembrando a manos llenas su palabra, su amor, su inspiración en nuestras vidas. Nos toca a nosotros abrirnos como la tierra y acoger esa semilla para dar fruto. Esta es toda la temática de este decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Te deseo que estés bien. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, tú cuidas de la tierra. La riegas y la colma de riqueza tenemos todos los días que sembrar, regar, cultivar, abrir ese corazón y eso se merece un sorbito de café. Una de las cosas más importantes es la perseverancia. Cuando vengan las pruebas, el sol abrazador que quiera quemar nuestras raíces, meterlas más profundamente para que puedan dar fruto. La palabra de Dios no regresa vacía, así como no regresan la lluvia y la nieve, sin haber empapado la tierra, fecundarla, hacerla germinar y que dé semilla y pan al que come, porque al fin y al cabo Dios es nuestro alimento. Su palabra no vuelve vacía, no le pasa a Dios como a nosotros, que muchas veces tiramos palabras vanas, palabras y palabras, sino que su palabra coincide con la acción. El verbo se hizo carne, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hoy también en la riqueza de la palabra está la lectura de la carta a los romanos en el capítulo 8. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Así que todo está esperando, incluso la creación. Pablo, parece que tú hubieses hecho una lectura de la historia, como la misma creación está sufriendo. Espera a ser liberada, sometida a la frustración, a la corrupción por nuestras malas acciones. Todos estamos esperando la libertad de los hijos de Dios. No es libertina, es la libertad. Todo está sufriendo con dolores de parto. También nosotros que poseemos las primicias del espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Hoy quiero cantar que siempre es Pentecostés, siempre el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozoso, el día grande, es el día grande, es el día grande, es Pentecostés. Cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia, con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo, porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y de su iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio, porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Me siento lanzado a la vida, a predicar, a sembrar la palabra, a sembrar amor, consuelo y esperanza. Pero ante todo, quiero entender, quiero escuchar, no solo oír, sino escuchar la palabra. Mateo 13 nos trae quizás la parábola mejor elaborada de Jesús y explicada, elaborada y explicada para que no quede la menor duda de lo que tenemos que hacer. Esa palabra, ese sembrador, esa semilla, esas tres cosas y esa tierra, cuatro mejor dicho, somos nosotros también. Somos sembradores, somos semilla, somos tierra y si se quiere, somos fruto. Si de verdad penetra la palabra de Dios. Hay verbos aquí, de ese sembrador que sale a sembrar. Ese es el primero, el verbo sembrar. Pero hay semilla que quedó ahogada entre las malizas. Ese verbo ahogar, las riquezas, los temores, las preocupaciones, las ambiciones ahogan la presencia de Dios y la verdad que tenemos que reconocer. Pensamos que la verdad está en el placer, en las riquezas, en la fama. Esas cosas pueden y siempre en el ser humano pueden ahogar esa presencia de Dios. El otro verbo es ese, escuchar, oír, audire, que es obedecer prácticamente. No es solamente que me entró por un oído y me salió por el otro, sino que es entender los secretos del reino de Dios. También Dios usa otra lógica. El corazón de este pueblo está embotado. También vemos, miramos, o sea, vemos sin mirar bien. Oímos sin entender. Somos por una parte ciegos y sordos porque no podemos entender la presencia y la palabra de Dios. Pero afortunadamente también hay un verbo importante, dar fruto. Y es a lo que tenemos que aspirar, que esa semilla sembrada en nosotros, ojalá sea al cien por ciento, no siempre se puede porque Dios sabe de que no somos perfectos, pero que podamos dar fruto y que cada día a nuestro paso sembremos a manos llenas y podamos entender de que esta es la misión que Jesús nos encomendó para siempre, ser testimonio, ser testigo de su reino en el mundo. Como baja la lluvia desde el cielo A fecundar la tierra y nos del pan Así llegue a nosotros tu palabra Señor para cumplir tu voluntad Es tu palabra Es tu palabra que siembra la vida Es tu palabra que trae el perdón Es tu palabra que se hunde a carne Es tu palabra que es fuente de amor Como baja la lluvia desde el cielo A fecundar la tierra y nos del pan Así llegue a nosotros tu palabra Mu tag Señor para cumplir tu voluntad Es tu palabra que inspira la historia Es tu palabra que calma la sed Es tu palabra que reta el que busca Es tu palabra que alienta la fe Como baja la lluvia desde el cielo A fecundar la tierra y nos del pan Así llegue a nosotros tu palabra Señor para cumplir tu voluntad Como baja la lluvia desde el cielo A fecundar la tierra y nos del pan Así llegue a nosotros tu palabra Señor para cumplir tu voluntad Quiero orar para que el Señor envíe la lluvia En aquellos lugares en donde la semilla no está creciendo El cambio climático, ese gemido de la naturaleza Como nos dice Pablo hoy Pone en peligro la comida de la gente Y por eso a la par que hacemos estas meditaciones espirituales Tenemos que trabajar muy fuerte para que El clima nos vuelva a favorecer Mediante nuestro mejor comportamiento y cuidado Sembrar y sembrar No puedo dejar de pensar en el significado práctico de este mensaje de este domingo Tenemos que seguir sembrando muchos árboles En Panamá el mes de julio es un mes importante para la siembra Y hemos de pensar no solo en nosotros sino en las generaciones que vendrán detrás de nosotros Y eso se llama sentido de responsabilidad y compromiso Yo me quedo con esta palabra Hemos de comprometernos a plenitud Con ese reino de Dios que es de paz, de amor, de justicia, de progreso para todos Te deseo a ti salud y consuelo, fortaleza Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios